Esos son sólo planes que están en mi cabeza aún, veremos qué pasa Nadie sabe qué va a pasar Vamos con el primer palito para allá Este moquito bipolar, impresionante, falta cada vez menos aunque quedan varios allá Las manos llenas de salga Ahí viene el rotor Voy avanzando, ahora estoy sacando de aquí los que no me puedo pulsar Este es el largo, llega a marearla Siguiente Qué manera de muer palo El venga Voy a poner el balde No, esta cuerda se aguanta hasta guana y cago No, esa guana no es nada, no viste los troncos que movió hoy día en la mañana En el medio o acá? Ya hay que sellar Cuidada La sancaída de la muerte ¿Qué pasa Cristian? Está helado, loco Está helado, cierto ¿Cómo hago que el balde se gane más así? El de la derecha para la ventana ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Felete! 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 hace el agua al pescado soluciones simples íbamos tan bien se cayó todo recogí todos los palos que se cayó y ahora hice esta roma vi algo esta va a estar goteando este brazo está más manchado que la cresta esta filtración va de mal en peor vamos a ver nada, está todo desenfocado acá tenemos un problema ya chorreó el brazo esto era lo que no queríamos que pasara aún, pero ya pasó así que una de estas mangueras la voy a tener que cambiar esta es la otra que tiene un poco de problema estamos sacándole toda la vida útil esperemos que no nos deje botados me va a llevar esta cuestión a la roma de palo aguanto un poquito más, meni ahora ojalá que lleguen todos vamos es un mal momento para echar petróleo, ¿verdad? cae agua justo acá y no puedo parar de hacer que caiga porque tengo la lluvia hecho tapé con mi cabeza por suerte soy medio cabezón la cabeza puesta acá en la esquina salió un poquito el sol no he terminado con los palos me distraje aquí y amplié esta parte justo donde está la sombra del árbol este guay hermoso tapé el hoyo que estaba ahí en esta parte corté tierra ahí arriba esa franja que se ve y la tiré todo acá se amplió un montón maquinita agradecido ha hecho un trabajo espectacular linda está funcionando muy bien este tema seguimos con la locura de aquí ya quedando poquito terminé al fin acá Vamos bien, la tardecita está a filete y faltan estos de acá, así que les vamos a entrar. Qué locura, güey. La mesa ahí de los palos, la más divertida de todas. ¡Máximo! ¡Ay, güey! De cualquier momento voy a estar aquí viviendo, viejo. Me estuve organizando este lado de acá y saqué estos palos. Todavía queda más palos y el choco ahí atrás. Y la roma que se da al fondo. Pobre maquinita, güey. La agua que le toca hacer. Estoy levantado de cola. No, es súper pesado esto, güey. Ya, así terminó el día laboral del día de hoy. Aquí está esta pequeña roma de puros palitos chicos, paja de los pinos y no mucha madera. Está la maquinita con otra roma de ese mismo estilo, pero a esta le quedan palos. No la terminé. No la terminé. Ya no puedo ni hablar de lo cansancio del bueno. Ha estado impresionante. No paro de pensar que estoy cumpliendo mi sueño, así que esta voy a la raja. Va quedando poquito y ahí ya le metemos más máquinas. Hay algo que le puedo contar más adelante con respecto a las maquinitas. Deja de perseguirme. Yo sé que tú sabes que soy el que ensucia la casa, pero necesito herramientas hoy día para... Vamos a ver si podemos arreglar la maquinita. Metí ahí todas las llaves de punta que tengo. Y me voy a llevar esta caja. Y vamos a ver cómo nos va. Yo creo que esto es lo más ejecutivo que me dan a ver jamás. Estas sí que son nubes. Pareciera como que llovió toda la noche. Está todo muy mojado. Y esta maquina está re falosa, brígida. Y caché, el color. Esto es brillo. Oh, qué susto la verdad. Por acá no bajo la camioneta ni cara. Agarra, vuelo como un patín para abajo. Y vamos a tener que definir algo. Venía pensando en el camino. Me quedan tres días para mover tierra y terminar con esto. Allá me queda muy poco para poder dejar plano ahí arriba. El plan es dejar plano ahí arriba y de ahí poder recién meterle mano a la máquina. Le vamos a pedir un poquito más para dejar esto. Si es que sale la oportunidad de un container, voy a traer un container. Porque me quedan tres días, no alcanzo a construir nada. Vamos, mini. Esta ruma tenía muchos más palos por el lado de la pared de lo que pensaba. Si es que la de allá ya está casi disminuida. Eso se puede sacar a pulso. Pero aquí hay que trabajarle un ratito más. Acabo de conversar con el dueño que me llamó hace poquito. Parece que tenemos hasta el 21. Me dio hasta el fin de semana. Tres días más. Se siente la presión. Estamos a 15. Me quedan seis días. Vamos a ver si tenemos tiempo de hacer algo choro. Siempre está el plan B del container. No es mi preferencia número uno, pero... Es una muy buena opción para aquellas personas que no tienen problemas habitacionales. Tengo el celular conectado ahí porque no me queda mucha batería, pero... Está más o menos limpio hacia allá. Está más o menos limpio hacia acá. Ahora voy a hacer un corte con la máquina para nivelar el camino que se asentó al lado izquierdo. Está más bajo. Y va ahí de lado. Así que voy a cortar un poquito más de pared por abajo para que quede un poco más de espacio. Y nivelar el camino y limpiar todo de aquí para allá y dejar todo parejo para que ojalá... Algún día veamos algún tipo de casa en este terrenito porque queda poco tiempo. Y no tengo casa. Respeto el camino hacia atrás. Está un poquito más inclinado hacia acá. Por otro lado, aquí estoy nivelando un poquito el terreno. Y marqueo un poquito más el ángulo de la pared. Creo que vamos bien. Voy a seguir haciendo esto. No he grabado mucho. He estado concentrado en dar vueltas. Guardamos el carro ahí por mientras. La máquina se queda acá. Vamos a ir a... A ver container con los chiquillos. Y esto ya quedó más o menos despejado. Así es que... Estamos cada vez más cerca del momento. ¿Me lo recomendaron, Gon? ¿Sí? Sí. Porque aquí me parece casa con container. ¿Cómo lo fue con la cotización de container, cabrón? ¡Como el Loli! Está muy caro los tarros, güey. ¡Fue como el Loli! ¿Está buscando dónde que es? ¿Está, güey? Es una rama. Busca alojamiento. O igual tengo la bodega en mi casa, güey. Esa es más grande que un container, güey. ¿Podría? ¿Y esa podría transformarla en algo, güey? Esa podría transformarla en un algo. ¿Cómo pasa el pixel? ¡Cáchate! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡La hueva, con! Al fin puedo pasar de nuevo, güey. Estaba lleno de rama. ¡Ah! ¡Milete! ¡Ay, no más, güey! ¡No, tú no, ya! ¡Woo! Esto va a ser mi casa después, güey. Si quieres que lo saque, lo saco. Por último, lo muevo para acá un poco para que no, güey. Atento atrás, Cristian. Esta, güey, levanta raíz, güey. Lo que no sea palo grande, lo arranca con todo. Y algunos palos grandes también. Y algunos palos grandes también. ¿Está agarrado algo, güey? ¡Impresionante, güey! ¡Sí, güey! ¡No, no enfoca de nuevo! ¡Noooo! ¡Ese güey es loco! Hay más tronco que cuerpo ahí. ¡Y yo estaba moviendo esta güey de veras! ¡Ese güey! Recibiendo un hermoso día 7 de la mañana, vamos arriba ¿Qué día hoy día? Martes 16 Ayer ampliamos esta parte un poquito Y despejamos Hasta la estaca que está ahí Hoy día en la mañana decidí que Primero que nada le voy a echar el petróleo A la máquina Y lo que vamos a hacer acá Ya que estoy viendo que el tema del container Aparentemente No me llamó la atención Vamos a enchular esta pared de acá De ese tocón que está ahí en el centro de la pantalla Vamos a cortar un poquito más vertical Lo vamos a unir con este Y vamos a sacar este canto que dejé acá No sé en qué estaba pensando Iba a tratar de conectar esta pared con esta Porque si es que voy a hacer algo temporal acá Para dejar mis cosas Voy a tratar de dejar un poquito más bonita la pared En definitiva es ¡Suscríbete! 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 Parece que este se va a ganar los primeros cortes Esto se llama déficit atencional Hice un terraplén un poquito más nivelado acá Y ahora creo que voy a agarrar este palo Para hacer pollo Es el primer palo que jugué con cortar Ahora lo vamos a segmentar Y vamos a tratar de poner unos 4 o 6 pilares No muy altos No muy complicados Voy a ver que estoy improvisando sobre la marcha todo el rato ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y listo. Funcionó mucho mejor de lo que pensé que iba a funcionar. Efectacular. Hice de ese tornillo sola todo lo que estaba pegado. Espectacular. Cáchate el trabajo de precisión acá con la camioneta. Parece que ya está hecho. Ya hemos estado vueltos locos trabajando. El plan es... sacar esta cuestión, moverla para el lado y tenemos que bajar estas otras cosas. Acá están todos los sinc. Nivelamos, bajamos todo lo que teníamos en el pick up. Hay una ventaja en que ahora está todo más armado. Claro, ahora se supone que está todo prearmado y vamos a tratar de traernos la bodega por segmentos porque desarmar todos esos pernos que se están rodando y cortando... ¡NO PUEDENO MI AMIGO! Desapareció la bodega. Desaparecieron los palos. Esto no es legal de ninguna manera. Pero es camino rural, nos vamos a ver despacito. Hay que ponerle algo rojo atrás en la punta. Aprobado. Nos vemos don Santiago, que estoy muy bien. Suerte, amigo. Suerte, amigo. Abajo. ¿Pero sigue ahí? Bueno, tienen que decir ustedes cómo vamos. Y apenas de ver de acá. Oh no Estoy muy justo ahí, parece Como que lo pasa, parece Esta ramita está como Media muerta, no tiene hoja Y yo creo que alcanza a pasar Entré por allá ¿Cómo no voy a entrar por acá? Se la dio Para el lado del árbol Ese se agarró Si lo levanto un pelo, paso ¿Dónde hay un palo? Me he bajado y subido como 20 veces, pero Creo que estamos Ahí está Cayeron un par de ramitas Voy a tener agüita de Waldo Fue poquito, pero pasó No lo podrían creer Pero llego acá arriba Cállate Que va Ya, el plan aquí es Descargar estos palos Y tratar de armar la bodega Con el viento que hay ahora Está difícil poner paneles Yo creo que va a tener que ser mañana en la mañana Y después empieza una mudanza Que va a ser Pura cosa buena Viene Viene, en dirección para acá Casi, casi le da el boldito y la hueá Aún puedo salir Esta es la situación de la bodega En este minuto Y... Voy a tratar de levantarla No estoy grabando nada Porque la verdad es que Estamos demasiado contra el tiempo Me relajé demasiado Mala mía Esta es parte de la aventura Levanté los paneles Los apuntalé Y para conectarlos temporalmente ¿Qué iban a saber? Una vez que tengo esto Ya puedo empezar a encajar todo un poco Mañana yo creo que vamos a terminar de nivelar Poner el techo Que eso no lo podría hacer solo Ahí están las dos piezas Y luego de eso Casa O sea Casa temporal Bodega temporal Casa temporal Creo que esto es mucho mejor que un container Es más ancho Es más largo Es más alto Estoy convenciéndome de que estoy haciendo lo correcto No sé si se están dando cuenta Pero esta es solución temporal Para salir del paso De que tengo que dejar la propiedad Donde estoy arrendando Así es que Ha estado de loco Pero ha estado bueno Muy agradecido de la oportunidad De poder estar haciendo esto al fin ¿Cuánto tiempo lo pedí? Mi parcelita ¡Ah! Un nuevo día Oh, tengo que cerrar esa página Una etapa distinta Una carga distinta Sigo avanzando a poquito En esto Estoy Estoy tratando de volver a calzar Todos los paneles antiguos Porque Estoy intentando de no hacerles más hoyos Y para que la bodega Vuelva a armar lo mejor posible Estoy tratando de ordenar las placas Para que calcen más o menos parecido Con el techo me va a tocar lo mismo Y eso sí que va a ser difícil Pero Logré hacerlo con esto Recordé más o menos cómo van Ya que esos son más fáciles Estos se van a hacer un poco más sencillos Aunque No ha salido tan fácil Ni tan difícil tampoco Ha estado bueno Esto es lo que llevamos hasta ahora Con Cristian vamos a tratar de poner el techo ¿Qué opinas de la maniobra Cristian? Está quedando bueno Está quedando filete Está avanzando a pasos gigantados De hecho Muy bien ¿Te lo enseñó un youtuber chileno? Oh, dije que iba a sacar las cosas No falté sacar de abajo ¿Te damos 3? ¿Te damos 3? Sí ¡Oh, oh, oh! ¡Existosito! ¡Je, je, je, je! ¡Me, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! Me encanta ese sonido que hace ¡Je, je, je, je! ¡Uh, sí! Voy a hacer la guay bien O lo mejor que pueda ¡Existosito! Y ahí ya entró este ¡Oh, sobre, sobre! Me disca que no va a estar tan fácil Ahora a ver que la diablo para otro lado Para que entre Mucho cuidado Por el palito de fósforo Vamos Un poquito vamos a ir entendiendo Si se levanta y maneja Entonces ahora este Hay que levantarlo para tu lado Imagina ¡Oh, oh, oh, oh! Perdón, 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 perdón Estamos los dos acá Alguien tiene que ir a recibir allá ¡Oh, por el lado! ¿Pero es que yo lo... Le atamos un poquito para... Yo lo puedo, yo lo puedo Yo lo puedo Ya Un pasito ahí Pero ese no es tan frágil Por eso déjame lo voy a llorar de allá Estoy agarrándolo muy mal Es que claro Lo que es como te voy yo abajo Porque este cuando apoyemos Esta cuestión Y tiramos para allá Por eso quería poner Que el barguero Ahí es Pero estaba muy choco Ah, tú decís que este se puede Winchar para acá Ah, ya Y si le ponemos un palito aquí Perfecto ¿Solo? Sí Con fe Ah, el banquillo puede ser Hasta acá Lo reforcé, bueno Estaba muy peligrosa la barra Ya, pues me voy a sacar el banquillo No, pero ella se movió por lo menos No, pero ella se movió por lo menos Se movió, sí ¡Woo! ¡Escachate! Me dejaste un visto Ahí ya la vamos con esta Pensé que iba a ser mucho más difícil, güey Está bien organizado, güey No hace nada de fuerza Un pulpo por ahí, ¿sí? Esa esquina ya está enganchada Voy a levantarlo Y tirarlo hacia allá Un poquito más Ahí está Déjame tirarlo un perno a esa esquina Ya Y ahí lo empezamos a acomodar Para que quede Ahí lo acomodo Voy a poner un timelapse Si decimos la parte más difícil Ahora hay que fijarlo y... Chau! Tranquil, no, y? No, muño Chau! Hay un techo que rellenar de zinc, ahora, y esa pared. Qué locura, pero qué bacán. No falta nada. No falta nada, man. Casi, mira, baja. Segunda vez que vengo para acá porque se me habían quedado las llaves. Y al otro día les dije que iba a cerrar esto, que ni siquiera lo hice, se volvió el toque. Así es que ahora lo hago. ¿Para qué? No, no, no he tenido tiempo para nada. Ahora sí. Y aquí vine, vine, vamos a almorzar con el Cristiano y vamos a cocinarlo. Acá tengo la mata. Estoy que me meto a la casa con esto. Ah, no, me estoy quedando sin batería porque no la he cargado hace cuánto tiempo. Muchas gracias. Logré ir a comprar lo que necesitábamos. O sea, ir a buscar. Esta banda muy fuerte, mané. Llega a dar susto. Se detenta casi. Uh, ya. Esto tenemos que terminarlo antes que se vuele. Ahí está la sal, acá está el aceite. Estas dos cosas se me quedaron. Volví de nuevo. Otra vez. Atención. Logramos la misión, ¿o no, Cristian Ramírez? Está logrando, fíjate. Eso es. Escúchate, qué rico. Claro, aquí está el aceite y aquí está la sal. Horario de almuerzo. Este disco está cada vez más grande, güey. ¿Qué se vende, Masterchef? ¿Qué ha pasado, Cristian? ¿Qué tan derecho está quedando el techo? No, espectacular. Si se caeran las piezas de los relojes, está pero igual. ¡Impresionante! Los palos están tan chuecos que ya no calza nada. Así es que me había cortado varias veces con la tablita de zinc. Hasta que me he conseguido aguantar. ¿Cómo viene esta? Aquí vamos a terminar la hueá. La luna, güey, impresionante. A poco acá es la hueá de eso. Me estoy haciendo desayuno y estoy empezando a organizar un par de cosas acá. Estoy sacando las repisas de todas partes. Incluso estos ganchos, todo lo que me pueda ayudar a ordenar cosas. Y va a ser lo primero que me va a llevar para tener donde dejar lo que llegue para allá. Eso incluye también esta. Incluye esa. Pero esa yo creo que va a ser para la tarde. Más allá de eso, hasta fue un desastre. Esa hueá no se me puede quedar. Sí, esta parte... Ya tengo decidido que me voy a deshacer de muchas cosas. Porque nunca me preocupé deshacerme las cosas que no me necesitaba. Llegó el momento. Debes sacar ese techo. Quedan varias cosas por hacer, pero... Quedan tres días contando este. La calma antes de ir a dormir. He estado cargando a poquitito todas estas cosas durante la mañana. Son como los... Son varias repisas y los muebles más delicados que tengo que llevar. Entonces... Este es el primer viaje... De... Esto ya no es mudanza extrema. Esto ya es... Locura extrema. Vamos con las cosas más delicadas. Supongo que todo irá bien. ¿Cómo vamos, Christian? Tomando agüito. Este parece que va a ser el piso de la bodega. Y acá vamos a poner todas las cosas. Por último, ya no se van a humedecer ni nada. Primer viaje completado. Muchas cosas están acá afuera todavía. Hay otras cosas acá afuera también. Tiramos los palos para allá atrás. Y... Trajimos algunas cosas. Esto lo vamos a dejar así... Más o menos. Ahora vienen las cosas grandes, parece. Hay dos refrigeradores. Dos sillones. Uno de esos quiero que sea mi cama. Esto es un registro para recordar más o menos cómo está armada esta cuestión. ¡Otra carga completa! Estas son las cosas grandes y... Ya deberían ser puras cosas pequeñas, excepto el refrigerador que no habíamos comprado hace tiempo. Pero cachoteta... ¿Dónde estoy? ¡Pilete, güey! Y este es el que se hace sillón. En este dormí mucho tiempo después de... ¡Oh, cómo va a ir ese carro, güey, vacío con la rampa! ¡Ja, ja, ja, ja! Avanzamos esto. Bajamos... Pusimos mi cama. Trajimos el... 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 Banco del estudio. Que le falta la parte de atrás. Acá está la repisa. Lavadora. Refrigerador con la mesa. Estamos haciendo un Tetris para que todo entre. Pero ahora... No estamos dando un descanso. Estamos almorzando con Cristian. Nos compraba unos sushis los patudos. ¡Qué wea! Tercer viaje... Con los motoconchos. ¡Ay, malos cabrón! La última carga ni se vio. Ya la descargamos. Estaba como... Desparramada por todos lados. Pero trajimos de vuelta la escalera. Sacamos el techo de la casa. Dejamos los sinks. Por ahí atrás. Vamos, viento en popa. Esto ya... Parece como que hay alguien viviendo aquí. Mi vecino está parado arriba de la locura del otro día. Pinchazo clásico. ¿Qué le pasó? Se le trancó la motosierra. Yo ando con la mía, así que... Cualquier wea. Ahí el problema. ¡Aizen! ¡Aizen! ¡Aizen, wea! ¡Aizen! ¡Oh, cachate la potencia! ¡Este mono, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Impresionante! ¡Francidísimo! ¡Cuidado con la moto, man! ¡Qué bien, man! ¡Oh, oh, oh! Mucho más agua en día que a super poco de mudanza y... Y tengo donde llegar, pues... ¡Aizen! ¡Aizen! ¡Cachate! Está todo en los lados. Está como garugando. Adentro a la boca. ¡Ay, qué sueño, man! Dormí filete, pero tengo que... Estuvo como húmeda la noche y tengo que cerrar acá porque aparte el... El humo... Ahí ahorita cuestión estaba todo abumado con el fuego. Aquí ya quedó cerrado. No está alineado. No se fijen, por favor. Y aquí... Estoy haciendo mi puerta temporal. No se ve nada mal. Le tengo que levantar un poco. El búnker. Tenía un mensaje en el portón. Me van a cortar la luz. Al 23 de noviembre yo ya me darío. Un solo pique hoy día sería super poco. Con dos quedamos joyas. Tres... Terminamos de hacer todo. ¿Tenemos que andar todo? No. ¿Todo se desarmó? ¿Saguemos esta puerta de acá? Igual tenemos que sacar esta puerta de acá. Preguntas y respuestas. Tantas cosas. No se me ocurre nada. ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Te estáis cambiando de casa entonces? Estamos... Este es el penúltimo día... De hecho ya no estoy durmiendo acá. Ayer dormí en... En mi bodega. ¿Y dónde te vas ahora? ¿Dónde? ¿Cuáles son tus planes? Campo también, pero más cerca de Temuco. ¿Vas a arrendar quizás? Compré un terrenito, pelado. Sin nada. Un terrenito. Una laderita de cerro. ¿Por acá cerca igual? Sí, por la zona. Muy buena. ¿Qué te gustó tanto de Temuco para llegar a ese punto de querer comprar hasta un terreno? ¿Qué te gustó tanto de Temuco? Eh... La gente de acá. Los lugares. Tienen una energía muy brutal esta ciudad. ¿Te gusta dónde vas a caer ahora? ¿Dónde vas a llegar? ¿Dónde vas a plantar tus raíces quizás? Que encuentro el lugar perfecto. Así que estoy muy contento de leer esto. No, no estoy viviendo esto tanto tiempo. Mi terrenito. Una ladera de cerro en el sur de Chile. ¿Cómo te haces sentir esta sensación? Que ha sido mucha mudanza en muy poco tiempo. Pero creo que es para ser la última. En un buen rato. ¿Dónde vas a meter estas huellas? ¡Ay, más cajas! Esto es lo más difícil de todas las salidas. Son todos los detalles, todas las cosas, todas las cajas. El carro va... ¡Qué cresta, güey! Acabo de desamarrar. Este es el primer y único viaje que hemos hecho hoy día. Pero son puras cosas pequeñas que dan trabajo. Es más organizar y meter en cajas para que ojalá no quede todo perdido. Y si necesitáis algo lo encontré. Vamos. Vamos bien. Hoy día es sábado. Debe ser sábado 20. Mañana es domingo 21. Al fin voy a estar viviendo acá. ¡Qué rico! 21 de noviembre. Escóchate de nuevo. ¿Qué les pasa que se ponen así, güey? No es primera vez que las veo. Y son abejas. ¡Oh, qué locura cómo andan, güey! Hoy día ya es el último día de mudanza extrema. Cristian me sigue apañando con esto. Estoy tan agradecido. Estoy tan agradecido también que al fin voy a estar en mi casa. Y estoy terriblemente contento. Ha sido una odisea. Una locura que no ha parado. Pero está bacal. Estoy todo feliz, güey. Creo que va a ser la última vez que voy a estar caminando acá arriba. Ya no queda casi nada y tengo que sacar esta alarma que está. Esta era la alarma de la casa. Esto vuelve a tener el mismo... ¡Oh, otro espejo! Esto vuelve a tener el mismo eco de siempre. Ya no queda nada. De nada, de nada, de nada, de nada. Está todo tal cual cuando llegamos. Ya. Ya vamos. Ya vamos. Hay unta güey de aquí. Y yo creo que la he deslizado hasta arriba, mansi, chao. Se pone pesada. Ni un respeto, por la pobre. ¿Cuántos minutos fueron? Me creo que... 40 segundos. 40 segundos. Ha estado en una sinfonía espectacular hoy día Cristian Romírez. ¡No, no, no! Ya, mira, caché. ¡Ah, hay que sacar esto! Me voy a quedar sin internet. Mi celular está fallando y... Y no, Movistar no me está funcionando. Y esta cuestión funcionó medianamente bien todo este tiempo. Eh, agradecido de la Levan. Ale, me salvaste. Como un año y medio viejo. Esto está todo listo. No está perfecto. Están los ojitos de las paredes en algunas partes. Le acabo de avisar al dueño. Que eso va a ser parte de... Que me... Que lo vea o que me dé estos días para ayudarlo con eso. Y si no, cualquier cosa, la garantía. Esta es la metana cerrada. Cristian, creo que logramos la visión. Amigo, demasiada grasa... Gracias. Demasiada grasa. Demasiada grasa. Está Phil. El reloj. El reloj de un cerro mandaría cinco vistas. Es el hoyo y el pantano, pero sí, la ubicación de la verdad. Claro, acá en el invierno era un poco complicado el tema, porque esta antes era acá un pajón alto. Un sabón. Claro. Un sabón. Un pantano. Y bueno. Pero si, por estar en el reloj. Bye. ¡Jajaja! El reloj de un se aprendió mucho. Demasiado agradecido. Sacamos estas cosas y nos vamos. Se acabó. ¿A ver quién te ha ido a llevar? Estoy exhausto, güey. Ya nos vamos. Está todo cargado. Increíblemente, lo que más nos dio problemas fue la impresora. Y la poca carga que llevaba el carro, pero la necesitábamos para llevar la compactadora. Más allá de eso, está todo limpio por allá. Quedó un poquito de basurina acá, pero lo mínimo. Me tocó peor cuando llegué. ¿Qué venías tú, Cristian? Vamos, no me vas a descargar luego. ¿Estás cansado, hombre? No alcanzamos a llegar al atardecer, pero ya estamos acá. Así que... ¡Oh, la buena buena! Gracias, gracias. Gracias. Este fue el primer día que duermo acá para quedarme acá y no volver a mi casa más. Esta es mi nueva casa. Es un desastre, pero... Pero la vamos a ir ordenando a poquitito. Ya cambié el refri allá de posición. Esa mesa me va a dejar alto espacio, así es que... Voy a organizar esto lo mejor que podamos. Afuera yo bajé todo. Las bicicletas no las voy a poder tener acá claramente porque es un riesgo muy alto, creo. Empieza un nuevo día. No tengo internet. Tengo que ir a solucionar ese problema y... Y voy a dejar el carro allá abajo. Y voy a dejar las bicicletas en otra parte. Y tengo que cerrar. Voy a poner mi puerta. ¡Suscríbete al canal!